Camaradas, bienvenidos a En Corto. El día de hoy, la verdad, estoy muy emocionado. Yo soy Rayo Durboros, trabajo en Rayo, y el día de hoy vamos a hablar de algo muy bonito que es un campeón dragón, que no es algo muy frecuente en League of Legends. Soy Alba Pilar, soy actriz de doblaje, y en esta ocasión me tocó darle voz y vida a nuestro pequeño campeón llamado Smulder. Me sentaron y me explicaron más o menos el background de Smulder, y se perdió, ¿no? Tengo entendido que se perdió, lo secuestraron, y la mamá peleó mucho para poder recuperar a su hijo, y una vez que lo hizo, se creó yo creo que un vínculo muy fuerte entre la mamá y Smulder. Yo creo que llegó con un miedo muy grande a que algo malo pueda volverle a suceder, tanto a él como a su mamá, entonces él se decidió a defender a su familia a más no poder, y por eso yo creo que justo está con esta euforia de quemar a sus enemigos. Pero también está chiquito, o sea, también hay que darle chance de que aprenda. Mi nombre es Abiel, me conocen también como Tyrone, soy narrador de la LLA, así que yo vengo a empapar a el grupo de todo el conocimiento de League of Legends técnico, qué va a pasar con Smulder, y ayudar a Ale también a que sea un poquito más conocedora de League of Legends. En algún momento de su historia, él cuando está perdido se queda con un niño de la misma edad, entonces esto hace también que tenga como estos valores añadidos, sabes, de convivir con otra persona que a lo mejor es igual de indefensa que él. De hecho salió con una bromilla por ahí, ¿no? Que es un hombre súper larguísimo, pero todos me dicen Smulder. Son como cinco nombres, creo, de Rigoberto. Es nombre de, es nombre de realeza, o sea, los nombres de realeza que son larguísimos, pero el niño que lo rescató le puso Smulder. Smulder, ¿no? Sí. A ver. Claro que sí. Un campeón. Y yo me emocioné muchísimo porque llegas y efectivamente te enteras que es para un proyectazo. Llegas y luego, luego sientes la, la vibra de sí, 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 es League of Legends, vamos, uh. Pero para empezar yo iba a hacer una prueba de voz. Yo iba a audicionar para, para el personaje y me explica más o menos el contexto de lo que iba a hacer. Y en cuanto dice, vas a ser un dragoncito, yo, dragoncito. Yo amo los dragones todo. Justo estábamos platicando hace ratito. Yo soy fan de todo lo que tenga que ver con lo medieval, las historias de fantasía y en especial los dragones. Me quiero tatuar a un dragón, de hecho. Pero yo estaba muy emocionada y obviamente me entraron los nervios, pero así fue como yo me acerqué al mundo de Riot. También es la primera vez que trabajo para ellos. Sí fue difícil porque para empezar es un niño. Pues hay que modificar mucho, hay que, hay que saber colocar la voz porque si no te puedes lastimar. Porque llegas a una audición y es como, tienes cinco minutos para entender todo un personaje y de ahí saber lo que vas a sacar de, de tu garganta, de tu voz, de tu todo. Entonces fue más como un tratar de conectar con el personaje lo más rápido que, que yo pude. Sí, yo te entiendo, Smulder. Sé lo que quieres, sé lo que buscas. Así es como vas a sonar. Una vez estornudé y quemé un bosque entero. No, no es en serio. ¿Cuáles son las, o sea, líneas que recuerdes que sean tus favoritas? La línea de verdad que más me acuerdo fue la que dice como. Estoy bien, mamá. No fue mi intención. O cuando está jugando, bueno, Betsa me lo explicó así. Imagínate que Smulder está en un cuarto jugando con sus muñecos y dice como de. ¡Oh no! ¡Es muy poderoso! ¡Roar! ¡Vamos a quemarlo todo! ¡Roar! Eso también me, me, me encanta. Dice, eh, los humanos nos trataban muy bien. Tenga estos obsequios, por favor. O sea, es, es que Smulder es muy, es muy juguetón y eso a mí me encanta. Pues yo soy Viri, conocida como mi Osora 13, creadora de contenido de Riot Games y parte de la comunidad. Creo que va a ser un campeón muy, muy querido. Por ejemplo, he visto que muchos creadores ya les están haciendo videos de cómo jugarlo, qué es lo bueno, lo malo. Pero en realidad yo creo que sí es un campeón, que aunque no a muchos les gusta porque es muy cute. Algo bien importante que es cómo va a cambiar el metafuego que tenemos ahorita en League of Legends. Hablemos un poquito de eso. Es un tirador fácil de usar, pero escala, pues, de forma infinita. ¿Ustedes cómo creen que afecte eso? Al, al, al ecosistema actual que tenemos en, en la línea inferior. Piensa que solamente con la capacidad de que su Q escale indefinidamente. Sí. Creo que eso lo hace con mucho valor. Y lo más fuerte va a ser la definitiva, que como es, es un daño en la área. Es un daño muy largo. Sí, en peleas de equipo. Pocos, pocos campeones tiradores tienen esta capacidad de hacer un daño en, tan, tan masivo. Sí, y a lo mejor sin ponerse en peligro. Yo creo que tiene como esta forma defensiva. Y se cura, además. Entonces, siento que como que una combinación de campeones que le pueden brindar escudos y sobre todo como una velocidad extra, alguna movilidad extra, serían muy buenos con Smulder. Y ya, si quieren ser muy agresivos, yo sí me diría como con, con mucha iniciación, Nautilus, Alistar, pero yo en lo personal lo veo más con, con enchanters, bueno, con maguitos, que es mucho escudo, mucho escudo. Es más como un hipercarry, ¿no? Me recuerda mucho justo a Kog'Maw, ¿no? Pues mi mamá trabaja en Riot y te va a banear. Ahora vamos a jugar una dinámica, o vamos a armar una dinámica bastante interesante. Aquí hay unas tarjetitas, las vamos a dividir en dos equipos. Tairon y Ale, y Sol y yo. Y vamos a tener que adivinar qué campeón tiene la otra persona de tu equipo. El twist es que no podemos hablar. ¿Qué empiezan ellos? Empezamos en los programadores. Empezamos en 3, 2, 1, corre el tiempo. Twisted Fate. Oh Dios mío. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Ari? ¿Yumi? ¿Lux? No manches, no sé. No me digas que era Jin. Era Jin. ¿Era Jin? Sí. ¿Asir? ¿Cola? ¿Yumi? ¿Ari? Ahí está. Ya. Warwick. ¡Vaigar! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso fue rato! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ah... Nico. ¡Ah! ¡Ah! ¿Or? ¡Ya! ¡Ah! ¡Perfecto! Muy fácil. ¿Qué es eso? Ah, este, este, Cassiopeia, sí, Cassiopeia, ¿no? Sin hacer ruido, sin hacer ruido No puedes hablar Claro, claro Karen Qué barbaridad Ah, Chogat Ah, esto no, muy bien, muy bien Velvet Ah, Shibana Eso Timo Sí El que adivine primero, es el que gana, ¿no? Heimerdinger Sí Yo me voy muy feliz, muy agradecida por toda esta oportunidad que me están dando, gracias Riot Repito, yo fui fan de los videojuegos, ahora soy aún más fan de los videojuegos y voy a aprender, lo juro Y con mi amiguito Smolder, mi compañero ahora de vida para siempre Entonces, yo los invito mucho a que lo ocupen, jueguen mucho con él, disfrútenlo, gócenlo, ríanse Disfrutemos el mundo de los videojuegos juntos Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta hermosa tarde platicando y jugándome la pasé Increíble, y yo feliz de regresar cuando me inviten, muchísimas gracias Gracias a todos, 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 gracias Gracias.